Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme 니 no estres Yo no tengo sarrita Sin tu amor ya no tengo sarrita Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme Y si no estres Yo no tengo salida, sin favor ya no tengo salida Pasa el tiempo y no me escucho, sigo viendo y mi serrucho Que me corta frente a mí porque no soy la cosa Ni una cosa que no entiendo, pasa el tiempo y mi silencio Entiendo que no entiendo nada porque soy la cosa Y sigo esperando hoy, sigo esperando hoy, sigo esperando hoy Y odio mirándote con tu beso, necesito otro de tus besos El reflejo que me hace verte como yo Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme si no estás Yo no tengo salida, sin tu amor ya no tengo salida Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy Yo ya no tengo forma de mirarme si no estás Yo no tengo salida, sin tu amor ya no tengo salida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!